Estoy contento de estar acá, muy buenos días a todos y a todas, es espectacular estar en Iachay justo ahora. Yo tengo dos advertencias, la primera me dijeron que tengo que repetir lo que hicieron los jóvenes en la... Les dije, no, eso no voy a hacer, voy a hacer una presentación lo más decente posible. La segunda va a ser difícil competir con los expertos que realmente están acá. Ellos tienen una experiencia muy grande. Yo voy a tratar de contarles un poco la visión que tiene el lugar donde trabajo CAP, Banco de Desarrollo de América Latina, con relación a estos temas. Y voy a unir al tema de innovación y el tema de emprendimiento, porque creo que los dos temas, atracción de capitales y el tema de emprendimiento, están muy relacionados. ¿Me ayudan? En la primera parte tengo bastantes cuadros para que vean dónde nos están moviendo y cuál es la realidad en América Latina. Luego voy a hablar sobre las experiencias de CAF y algunos proyectos y programas que estamos desarrollando. Vamos. Cuando uno ve el tema de emprendimiento en América Latina se da cuenta que somos la región más emprendedora. Este es un trato muy interesante. Más del 20% de los adultos o de gente mayor a los 21 años somos emprendedores. Lo cual es muy bueno. Vamos al siguiente, por favor. Pero claro, cuando ya entramos al detalle de los países y de qué sucede a nivel de cada una de las empresas, vemos lo siguiente. Vemos que, si bien en América Latina comienzan muchas empresas, muchas menos quedan en el camino. Lo cual es bueno y es malo. Es bueno porque acá nos han repetido muchas veces que la experiencia es buena. Pero es malo porque es una gran cantidad de energía que se pierde y, sobre todo, no hay un contexto en el cual se pueda discutir este tipo de experiencias. Y tener algo en Ecuador, como lo que se propone ahora, yo creo que es fundamental. Tener un contexto en el cual se pueda discutir las buenas y las malas experiencias. Ahora bien, a nivel de lo que es temas de recursos que destinan los países para inversión y desarrollo. Lastimosamente la región queda muy por debajo. Veamos que, anterior por favor, países como Israel, Corea, destinan una gran cantidad de recursos para estos temas. Lo cual es fundamental, es la base sobre la cual todos los negocios se desarrollan. Los negocios se desarrollan, la gran mayoría de los negocios se desarrollan con el empuje público. Es la infraestructura que hace el sector público, muy importante al principio, pero luego, para ser sostenible, está la inversión privada. Y si vamos al siguiente, vemos que, mientras más hay inversiones, más la participación privada es importante. Es decir, el empuje del sector público es importante, pero luego, la inversión privada, los recursos privados son fundamentales. Vamos al siguiente. Ahora, un dato interesante que me llamó la atención, está relacionado con la solicitud de patentes. Y claramente, el tema de la innovación no está en un solo lugar, está en diferentes lugares. Hay innovación en la academia, hay innovación en la empresa privada, hay todo tipo de innovación que está en todo lado. Y la idea es cómo recuperar todo eso. En el caso del Ecuador, a pesar de tener un presupuesto bastante bajo, está a niveles más altos en tema de patentes que países europeos. Lo cual quiere decir que sí hay la inventiva, sí hay la imaginación para proponer cosas. Voy a pasar muy rápido sobre esto, pero cuando uno trata de relacionar el emprendimiento y la competitividad. Es decir, uno es emprendedor y cuán competitivo es. Vemos que no es suficiente. Digamos, una correlación muy simple muestra que es hasta negativo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿No emprendemos para ser competitivos? Vamos a la siguiente. Y ahí está la clave. Y es el emprendimiento innovador. Ese es el emprendimiento que genera competitividad. El emprendimiento con ideas nuevas. El emprendimiento... Ideas nuevas o ideas bien pensadas que son... Que generan un spin-over, que generan otras nuevas ideas. Eso es lo que produce la competitividad en los países. Entonces, vamos a la siguiente. Si vemos la innovación y la competitividad, ahí está. Es ahí donde tenemos que trabajar. Y es por eso que IACHI merece el apoyo de todos nosotros. Es decir, este tema de innovación es fundamental para el desarrollo. Muy bien. Ahora, innovación, basta por el momento. Veamos los recursos que hay. Los recursos que hay en el mundo para temas de capital, de riesgo, private equity. Los recursos que están ahí son gigantes. Estamos hablando de 322 mil millones de dólares. Eran muchos más y luego la crisis hizo que, si ustedes se fijan, del 2008 al 2009 caiga. Y esa parte muy pequeña es América Latina. El 2%. Está ahí abajo. No sé si llegan a ver. Sube al 5%. ¿Por qué? Porque la crisis no afectó a finales de los 2000. No afectó tanto a la región. Y fue bien considerada. Y los recursos siguieron llegando. Pero lastimosamente no se aprovechó eso. Y ahora seguimos en el 2%. Ver un poco, a nivel, comparándonos con los otros, aparentemente no hemos hecho la tarea muy bien. El Asia-Pacífico, Europa, etcétera. Las otras regiones están muy adelante en el tema de captación de recursos. Comparando con los mercados emergentes, lo mismo. Siempre estamos hablando de, estamos como, como trancados. Entonces, vamos a analizar más de cerca la región. ¿Qué sucede? Y veamos América Latina. Y ahí, ¿no? De repente Brasil es un jugador importante. Entonces uno ve qué sucedió en Brasil. Bueno, Brasil desde el año 94 crea los fondos mutuos de inversión y crea, digamos, un sistema pionero en la región para atraer capitales. La normativa. Crea las reglas del pueblo. Algunos incentivos fiscales también. Entonces, una de las conclusiones acá es de que uno no se abre un día y al día siguiente todo el mundo llega. Es un trabajo a lo largo del tiempo. Lo cual es importante. Por supuesto hay que empezar en algún momento. Porque si uno dice, no, ya es muy tarde, los recursos nunca van a llegar. Bueno, a nivel de capital de riesgo mundial, y este es, les prometo, el último cuadro de este estilo. Israel es el país que más atrae este tipo de capitales. Tuvo excelentes presentaciones ayer y seguramente hoy, donde nos cuentan cómo Israel se ha organizado. Esto no es algo que viene de la noche a la mañana. Se ha organizado para que esto suceda. Y la región, lastimosamente, está muy por debajo en la lista. Ahora, ¿cuáles son los aprendizajes de todo esto? El primero es que hay que tener una aproximación integral. Hay que ver absolutamente todo. Hay determinantes por cuáles las empresas pueden controlar, que son los temas internos, determinantes internos. Es decir, cuál es el talento empresarial a nivel de individuos, las prácticas corporativas, el buen gobierno corporativo, la innovación que puedan tener las empresas. Y hay otros que son externos. ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es la regulación? El sistema financiero, fundamental el sistema financiero, sobre lo cual voy a hablar dentro de un momento. La informalidad, la infraestructura pública, muy, muy importante para este desarrollo. Bueno, entonces, esto es lo que hace básicamente es lo siguiente. Las productividades están distribuidas, imagínense, un mundo donde se distribuye y hay las empresas, son más o menos productivas. Y hay empresas que quiebran, empresas que entran. Y eso hace que haya una asignación de factores dentro de un país, dentro de una economía, dentro de una región. Y esa asignación de factores de nuevo genera una nueva distribución de productividades y a lo largo del tiempo el resultado de todo eso es una mayor productividad. Y es en este mundo que está cambiando constantemente en el cual nos movemos. Ahora bien, cuando vemos dónde estamos trabajando, vemos que en el mundo y en América Latina es totalmente heterogéneo. Y hay diferentes, lo que se llaman ecosistemas. Hay unos donde simplemente hay algunas iniciativas que no están relacionadas entre ellas. Y ahí el trabajo de mi banco es básicamente tratar de articularlas, que hagan sentido. Pero luego, la tarea no se acaba ya. Hay que pasar al siguiente donde se tiene un marco normativo consolidado. Y bueno, la idea es apoyar en la estrategia. El marco normativo aún no está consolidado, perdón. Y hay que ayudar a tener un sistema regulatorio que funcione. Luego, cuando hay un primer marco regulatorio, todos los países se han equivocado y todos los países aprenden sobre este tema. Entonces, la idea es, obviamente, apoyarlos a pensar un poco más allá. Hasta que finalmente estamos donde hay un marco normativo llamado de segunda generación. No voy a entrar mucho en los detalles. Pero, básicamente, es un marco normativo que ya ha sido discutido, que ya ha sido consensuado. En el cual, tanto el sector público como el sector privado van en la misma dirección. Y eso es, básicamente, a lo que hay que apuntar. Ahora, no hay una receta para eso. Lo que hay es, simplemente, buenas experiencias de las cuales hay que escuchar y hay que aprender. Pero cada país es diferente. Y cada país tiene que aprovechar al máximo las capacidades que tiene. Ahora, lo mismo, a nivel de... El siguiente me ayuda, por favor. A nivel de recursos, estamos hablando de diferentes tipos de recursos que llegan para proyectos que están en diferentes etapas. Uno, básicamente, una idea, etapa embrionaria. Luego, llamado pre-incubación, del cual es importante generar, tener un plan de negocio y alianzas. Luego, la incubación y un crecimiento temprano. No estamos hablando de empresas establecidas. Y los recursos acá tienen algunos cajones. Por ejemplo, capital semilla para las primeras etapas. Venture capital al principio. O cuando ya la empresa está funcionando, tener un private equity. Los recursos que lleguen para empresas que ya están funcionando es importante. Ahora, ustedes fíjense, bueno, lastimosamente está bajo. Pero el riesgo es más grande cuando estamos al principio. Y el riesgo, obviamente, es menor cuando estamos ya al final. Y ahí es importante ver dónde entran los fondos públicos. Los fondos públicos tienen que apoyar al principio. Porque luego, si es bastante interesante, no hay problema. El sector privado entra. Ahora, el sector privado sí pide algunas cosas. Pide que exista una regulación. Más que rentabilidad. Obviamente, busca, todo el mundo busca rentabilidad. Pero el tema de regulación es fundamental. Tener las leyes claras, la normativa clara. Y ahí, los gobiernos corporativos son muy importantes en las empresas. Y otro tema, por ejemplo, es el desarrollo del mercado de capitales. El mercado de valores es fundamental, pero es un mecanismo de salida para los inversionistas que llegan a un país. Me explico. Si yo voy a invertir en un país, y me pienso quedar tres, cuatro años. Y de repente, a los dos años tengo que salir. Y si no puedo hacer nada con esa inversión, y no existe posibilidad de intercambiar en un mercado de valores, no voy a llegar a ese país. Entonces, el desarrollo del mercado de capitales es también muy importante. Ahora, de nuevo, acá ustedes pueden empezar del lado izquierdo, pueden empezar del lado derecho. No hay absolutamente ninguna norma. Hay países que han tenido mucho éxito empezando por el lado del crecimiento temprano. Es el escalamiento. Todo depende de las características de los países. Lo importante es considerar, obviamente, todos los aspectos. A un tema que me olvidaba. Las empresas que quieren invertir buscan los sectores que consideran que el país está desarrollando. Que tiene... Es... Ok, tengo que terminar. Que tiene el empuje de toda la sociedad. Es decir, si sabemos que en el Ecuador se está trabajando sobre energía, muy probablemente, los inversionistas pegan acá en temas de energía. Entonces, se tiene que pensar también en qué sectores se buscan las inversiones y trabajar sobre los sectores. Algunas operaciones sobre las cuales hemos trabajado en CAF. Hemos apoyado concursos de innovación a nivel regional, lo cual es fundamental. Es decir, que la gente presente ideas buenas, malas, etcétera, pero que se disculpan. A nivel de Venezuela, tenemos un proyecto muy interesante. Algunos países dicen, no, en Venezuela todavía, ¿por qué no esperamos? Las ideas surgen en todo momento. Las ideas surgen en las situaciones más complicadas económicamente. Y eso no hay que dejar de lado. Hemos apoyado en la red de ciencia y tecnología, acá en el sector agroalimentario Bolivia. En el Ecuador estamos trabajando con el ecosistema, el fortalecimiento de los ecosistemas, con esta red, esta avianza para el emprendimiento y la innovación. Donde hay especialmente gente del sector público. Y, bueno, varias operaciones en diferentes puntos de capital en la región, que llegan más o menos a, en este momento estamos con una cartera de 285 millones de dólares. Diferentes tipos de capital en diferentes etapas. Y obviamente lo que se evalúa es las características de los países. Es decir, países que están un poco más desarrollados, como Brasil, como México, en los cuales, digamos, es más fácil entrar y es más fácil conseguir socios. Y hay otros países en los cuales hay que hacer un trabajo un poco más grande. En el ejemplo que les daba en México, tenemos un fondo de unos 30 millones de dólares. En Brasil tenemos varias operaciones con fondos de emprendedores. Y quiero llegar a las conclusiones. Decirles que Ecuador y América Latina tienen una fortaleza impresionante cuando uno ve las cifras. Pero hay oportunidades muy importantes que tenemos que capitalizarlas. Y hay que apoyar definitivamente el tema de innovación y crecimiento empresarial. Porque si no, vamos a perder ese tren. Porque nosotros, países, no nos esperamos. Sigue. Necesario, les comentaba, una aproximación que sea integral. Es decir, tenemos que ver todo. No tenemos que hacer todo, pero tenemos que ver absolutamente todo el conjunto. Tenemos que ver el bosque. Vamos a ocupar de cada una de las plantas llegado al momento. Pero la misión tiene que ser integral. El tema de la institucionalidad es fundamental. Los inversionistas buscan retorno, pero buscan institucionalidad. Un lugar donde realmente se respete a las reglas del pueblo. Y el tema de seguridad, obviamente, es fundamental. Y apoyar todos los niveles de financiamiento de las empresas. No quedarse simplemente en un tipo, sino ir trabajando absolutamente en todos los niveles. Y el sistema de financiamiento. Contar con un mercado de capitales que funcione. Eso requiere años de trabajo. Brasil empezó en los años 90 y ahora está recolectando los flujos. Creo que es posible en América Latina y sobre todo en Ecuador. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.